Muy agradecida se mostró la población de la comunidad San Roque, ubicada al oeste de Estelín, por la ejecución del proyecto de mejoramiento de la única calle que ésta tiene. Antes era calle mala, no se podía pasar ni vehículos ni a pie. Por lo menos para un bien de la comunidad este trabajo. ¿Mala la calle? Sí, la calle estaba mala, pero ahora ya va quedando bonita. Magnífico, nosotros le agradezco hermano porque esto es un logro que nunca lo habíamos tenido. Según los pobladores tenían años de estar pidiendo este proyecto y fue hasta ahora que se ejecuta. Agregaron que es un milagro de su santo patrono, San Roque. Aquí en la comunidad tenemos una construcción, verdad, donde se está, si ustedes ven, se está construyendo la calle central. ¿Por qué San Roque? Porque es abogado de la PETE y el patrono de esta comunidad aquí en San Roque. Y se le asocia con los caminantes, se le asocia con la ganadería, con la caridad, porque fue un hombre que vivió mucho la virtud del amor, especialmente hacia el pobre, hacia el más necesitado. La población de esta comunidad celebró con más fervor religioso sus fiestas, gracias a este proyecto que está ejecutando el gobierno local con el apoyo del gobierno central. Imágenes de Jairo Leiva, desde el departamento de Estelí, les informó Jimmy Alvarado.